letrilla satírica by don francisco de quevedo read in spanish for libribobstock org by cello poderoso caballero es don dinero madre yo al oro me humillo él es mi amante y mi amado pues de puro enamorado de continuo anda amarillo que pues doblón o sencillo hace todo cuando quiero poderoso caballero es don dinero nace en las indias honrado donde el mundo le acompaña viene a morir en españa y es en género va enterrado y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero poderoso caballero es don dinero es galán y es como un oro tiene quebrado el color persona de gran valor tan cristiano como moro pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero poderoso caballero es don dinero son sus padres principales y es de nobles descendiente porque en las venas de oriente todas las sangres son reales y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero poderoso caballero es don dinero end of the poem this recording is the public domain